Bueno, bienvenidas, hola Juli, una sabe que está acá antes de Pesas, con todas las corridas que Pesas implica, y a ustedes Jessy y Esti que están por ahí también, escuchando cuando podríamos, tenemos una lista, una meguila de cosas para hacer, que no, además de estar en la clase y eligen este momento, bueno, es un momento de unión entre nosotras y una unión con Akash Brochu que no se logra de otra manera si no es estar sentada y estudiando Torah. Así que bueno, la clase es de Sumash con Rashi, la semana pasada vimos el primer capítulo y hablamos todo como Bnei Israel, Bajo Amitraim, y todo como se vio que empezó la esclavitud, cuál era el objetivo del faraón, cómo era la visión de Yashidut al respecto, y ahora les conté que íbamos a estudiar otro capítulo de Egipto, pero vamos a hablar ya de la salida de Egipto, lo hicimos como una elipsis, no sé si se llama, cuando salteamos de esta parte y pasamos a la salida de Egipto. Vamos a leer también de Adentro al Kumash, unos Rashi, y alguna explicación de Yashidut, con un cierre que tiene que ver mucho con este día que va a llegar hoy a la noche, que es el 11 de Nisan, que es el día del nacimiento del Rebe. Así que bueno, vamos a empezar desde adentro, no todos los Rashi voy a leer, porque son muchos, es mucho lo que Rashi comenta en este momento, vamos a leer lo que me pareció propicio para que nos sirve para entender, para debatir, para llevar a la práctica. Y la idea es que después de Pesach, porque la semana que viene no tenemos por Pesach, sino cuando nos volvemos a reencontrar después de Pesach, es estudiar Kumash con Rashi como preparación para Matántora, o sea, vamos a estudiar para Yatitro, de Adentro, sobre Matántora. Entonces vamos a llegar a Matántora, a Yawot, de otra manera, y mucho más preparado. Empezamos ahora, entonces vamos a estudiar el capítulo 14, Perek Yudalet, ¿sí? Y vamos a decir, a ver, si tienen Shethi o Esti, si tienen un Kumash y quieren abrirlo en Sefer Shemot, Perek Yudalet, estamos en Parashat Veshalaj, ¿sí? Ya nos estábamos, ya salimos de Mitraim, pero estamos con el momento antes de cruzar el Yampus. Y se dice que recién terminamos de salir de Mitraim, una vez que cruzamos el Yampus, estábamos del otro lado del Yampus, que ya se vio que los Mitrim habían muerto, porque hasta tanto estaban los de Udim en el desierto durante todos esos siete días, estaban con que los otros los perseguían. ¿Cuándo se completó Yatitraim? ¿Cuándo se cruzó el Yampus? Y eso es lo que vamos a ver, antes vimos el principio, ahora vamos a ver el final, ¿sí? Y dice así, Perek Yudalet, Pazukalet, está y da ver Hashem el Moshe diciendo, Pazukbet, da ver el Bnei Israel, be'yashugu, be'yajanú, lisnei, pi'ajirot, be'in migdol, u'be'in ayam, lisnei ba'al tsefon, ni'jehu, tajanú alayam. Dice así, habla a los hijos de Israel, y que se vuelvan y acampen frente Piajirot, entre migdol y el mar, delante del mal tsefon, frente a el acamparán, junto al mar. Y es muy interesante, porque a Rashi le cuesta entender algo. ¿Qué significa esto? Que Hashem le dicen los hijos de Israel, salieron de Mitzrayim, y de repente les dice que se vuelvan, que se vuelvan y acampen frente a Piajirot, que se vuelvan. El dibura machil de Rashi es be'yashuru, que se vuelvan. Acá hay algo que Rashi no entiende y nos va a explicar. Que se vuelvan, dice, hacia atrás. Durante todo el tercer día, después de su salida, se fueron acercando paulatinamente en dirección a Mitzrayim. O sea, pegaron, era como que estaban volviendo, pegaron la vuelta. Dios provocó esto para que el faraón se equivocase y dijera, te han perdido en el camino, como en efecto se declara al respecto. El faraón dirá acerca de los hijos de Israel, confinados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Así que miren la estrategia, la táctica que utiliza Kach Baruj Hu, que lo tiene todo pensado. Como dijimos, Torah, Milayon, Oraá, todo pasa por algo. Externamente, el que lo ve de lejos, el que no entiende, dice, ¿y para qué está pasando esta situación? Todo pasa por algo, todo tiene un porqué. Acá, ¿cuál fue la estrategia de Hashem? Hacer creer al faraón que los Yehudímen estaban perdidos, que no sabían para dónde estaban, estaban en el desierto y era todo arena, no sabían para dónde estaban. Seguimos adelante en el Pazuk 3. Y el faraón dirá de los hijos de Israel, sobre los hijos de Israel, están confinados en la tierra, el desierto los ha encerrado. Están confinados, que dice Rashid, la palabra Nebujim significa aprisionados, encastrados. Están confinados, están aprisionados, encastrados. Es como que el desierto los encerró y no saben para dónde ir. Miren qué estrategia que puso acá Yorju, otra vez, Orá, enseñanza en la práctica. No siempre sabemos qué es el, por qué está pasando, el por qué de todo. Hashem tiene su estrategia todo fríamente calculado, se dice. Lo tiene todo fríamente calculado. Total, acá Juli, dice muy actual, confinados. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos confinados? ¿Para qué? Me encantó. Me encantó, no me había dado cuenta. Juli, vamos por el Pazuk Dalet. ¿Te animás a leerlo? En hebreo no. Yo leo en hibrí y vos en castellano, pero vos me seguís cuando yo estoy leyendo, ¿no? Entonces seguimos, Pazuk Dalet. Bejizaktietlev paró, berradazo jareem, beikavdabe faró, ubejol heiló, beyadehu mitraim, ki aní adonai, bayahazú jem. Perfecto, Juli. Pregunta, ¿escuchan ustedes, Jeff y Esquiel? ¿Escuchan a Juli desde ahí? Pequeño detalle que no me di cuenta. Escucha, claro, si no vas para acá. No, no se escucha. No se escuchó. Claro, perdón. A ver, probamos ahora, Jeffy, otra vez. Dale. ¿Ahí se escuchó, Jeffy? No, no se escuchó nada. No se escuchó. No, no entiendes. Te relajás y voy a leer yo, después vamos a ver la forma de un micrófono o algo. Y dice así, lo voy a leer. Yo reforzaré el corazón del faraón y él los perseguirá. Y me glorificaré a través del faraón y de todo su ejército y los mitrín sabrán que yo soy el eterno. Y así lo hicieron. ¿Qué significa esto? Dice que yo reforzaré el corazón del faraón. Primero que Hashem va a reforzar y va a hacer endurecer el corazón del faraón. ¿Se acuerdan como esto que hablamos la semana pasada de que Hashem reforzaba y endurecía el corazón de Paró para que no los deje salir? Cada vez que era después de una maca él decía, bueno, los dejo salir y después lo endurecía el corazón y no los dejaba salir. ¿Para qué? Para mandarle la próxima maca y castigarlo por lo que se merecía, por lo que los mitrín habían hecho. Ahora otra vez dice yo reforzaré el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque otra vez Hashem va a reforzar el corazón de Paró porque los dejó salir pero de repente va a decir, bueno, ¿para qué los dejé salir? Y lo va otra vez a reforzar así como dice en la traducción para darle el castigo que se merecía Paró al final en el Yamsu. Y dice así, y él los perseguirá, el faraón perseguirá a Israel y me glorificaré a través del faraón y me glorificaré a través del faraón cuando el santo bendito es se cobra venganza de los malvados su nombre se engrandece y se glorifica. ¿Por qué? Porque es como que vos decís le llegó su merecido. Vieron que este no es un lugar donde cada uno hace lo que quiere y no pasa nada. Si no existe el concepto de retribución divina y a ellos les tocó. Entonces esto es que se glorifica, es que nos damos cuenta de que esta no es una tierra de nadie y cada uno hace lo que quiere, sino que a través de que Allem se cobra venganza de los malvados entonces su nombre es glorificado porque sabemos que hay un balabaita, hay un dueño de casa en el mundo. Vamos a leer hasta ahí de Raja y termina diciendo el Pazuk dice así y así lo hicieron vaya a su gen ¿qué significa y así lo hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Es lo que hicieron los Yehudim cuando Moshe les dijo bueno vengan para acá pedimos la vuelta vayamos para atrás y el faraón pensó de que estaban perdidos y Allem le endureció su corazón y lo fue a perseguir pero ¿qué significa este vaya a su gen e hicieron así? dice Rashid vaya a su gen y a ti le hicieron este pasaje tiene como propósito expresar el elogio de los israelitas porque obedecieron la voz de Moshe y no dijeron ¿cómo hemos de acercarnos a nuestros perseguidores? al contrario debemos huir en vez de eso dijeron solamente confiamos en las palabras del hijo de Ambram el hijo de Ambram era Moshe o sea que no se pusieron a discutir Moshe no pero estamos volviendo confiaron total este va a ser el cierre del del shiur que tiene que ver también con Yudales y Zanoy confiaron totalmente en Moshe no se pusieron a discutir y este es el concepto que tanto conocemos como Kabbalat Ol Kabbalat Ol es como recibir y aceptar el yugo divino no siempre entendemos el porqué de todo pero si Hashem así lo dice si nuestro Moshe de nuestra generación así lo dice tenemos que confiar porque tenemos que saber que eso es lo mejor para nosotros y este es el elogio que puso la Torah con Kabbalat Ol total seguimos leyendo Pasuk 5 se informó se informó al rey de Mitraim que el pueblo había huido entonces el corazón del faraón y el de sus y el de sus siervos se mudaron con respecto al pueblo o sea cambiaron de lugar de dejarlos ir a no querer dejarlos ir y dijeron ¿cómo hicimos esto de haber liberado a Israel de servirnos? es interesante porque acá la palabra de que mudaron su corazón no es tan en Rashi pero les agrego yo Levab ¿sí? está escrita no está escrita ¿cómo se dice corazón en hebreo? Lev pero Levab es con dos B muy bien Levab tiene acá dos B ¿por qué? parece que se dice que el instinto del mal ¿dónde está? en el corazón que no solo el instinto del bien sino que el instinto del mal se puso ahí en los Mitrim para cambiar de opinión y de querer dejarlos ir de decir no, no los dejamos ir nada vuelvan los necesitamos acá como esclavos Pasuk Vab seguimos leyendo Así que enganchó su carruaje y tomó consigo a su pueblo ¿quién hizo esto? paró y miren qué dice Rashi es el Diburama Gil así que enganchó su carruaje él mismo lo hizo paró mismo lo hizo ¿sobre quién ustedes saben que preparó algo él solo con un fin totalmente positivo y altruista entregado a Yem a diferencia opuesto de paró ¿se acuerdan de alguien que preparó no era un carruaje pero preparó su burro ¿quién fue? ¿saben quién fue? Abraham ¿no fue cuando preparaba que da Tizhak? excelente Jessi excelente Abraham cuando se preparó para quedar Tizhak se dice él mismo preparó su burro él mismo lo preparó porque estaba ansioso de ir a cumplir la voluntad de ayer más allá de lo que tenía que hacer por el contrario acá paró que hizo él mismo ató su carruaje pero con un deseo malvado en su corazón así que miren como el paralelismo tal cual entre uno y otro puede servirte alguna galletita que no toque el libro que no toque ninguna amiguita dentro del libro antes de si venís de la reunión con la nutricionista bueno seguimos entonces así que enganchó su carruaje y tomó consigo a su pueblo paró tomó 600 carruajes escogidos y todos los carruajes de Mithraim con oficiales sobre todo ello se dice que el faraón tomó como a los mejores carruajes lo mejor lo mejor lo mejor miren como uno puede utilizar lo mejor para servir a Shem o lo mejor para estar en contra para el otro lado seguimos Pazuk Hed Vayah Yehazek Hashem Etlev Baró perdón puedo leer con el nombre de Hashem porque estoy leyendo todo el Pazuk entero si fuera a leer la mitad tengo que decir Hashem pero en este caso puedo decir el nombre de Hashem como dice Vayahazek Adonai Etlev Baró Melech Mithraim Bayrdó Fajarei Bnei Israel El Eterno reforzó el corazón del faraón rey de Mithraim y persiguió a los hijos de Israel y los hijos de Israel salían con mano alzar que dice Rashi el reforzó el corazón del faraón pues estaba indeciso entre perseguirlos o no y Dios le reforzó el corazón para que decidiera perseguirlos o sea otra vez dijo mejor que me conviene los persigo o los persigo o los persigo y ahí Hashem dijo que decida perseguirlos porque se merece el castigo por eso también se dice que se dice que Paró era un mejor que tendría que haber muerto en Macat de Jorot pero no lo mató porque quería ver quería que él viera hasta el final lo que Hashem hizo con Mitraim y con todos los ídolos y dice que los hijos de Israel salían con mano alzada Rashi dice con mano alzada es decir con fuerza elevada y evidente que evidentemente estaban siendo guiados por la mano de Hashem es como una metáfora Pasuk 9 y dice el Pasuk los Mitraim los persiguieron y los alcanzaron acampando junto al mar todos los caballos y carruajes del faraón junto con su caballería y su ejército delante de Pia Jirot frente a Balcefón es interesante acá no dice pero por qué sale con todo pero están viniendo con todo con todo con todo para qué sale con todo para después ahogarlos con todo si hubiera salido solo con un poquito entonces sale con todo y ahí se termina y miren que empieza a hacer lo que va a decir Rashi del próximo otro paralelismo otra vez Dice me confundo y digo el Hashem no se puede decir el Hashem o el nombre Hashem leyendo todo el paso el faraón se hizo acercar los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que Mitraim marchaba tras ellos por lo que tuvieron mucho miedo y los hijos de Israel clamaron al Etam hay dos Rashi y aquí que Mitraim marchaba tras ellos ¿qué dice Rashi marchaba tras ellos? con un solo corazón como un solo hombre porque el texto si ves la llamada atención número 78 dice el texto normalmente debería decir no se viajaban en plural la utilización del verbo no sea en singular implica que los Mitraim los perseguían compartiendo el mismo propósito en un grado muy elevado y van todos los Mitraim persiguiendo a Bnei Israel ¿qué dice Rashi? con un solo corazón como un solo hombre ¿qué significa esto? les suena acá dice así con un solo corazón como un solo hombre ¿les suenan estas palabras que Rashi utiliza? parecidas pero en diferente orden en otro momento de Nisra Torá muy bien excelente Julián matan Torá muy bien cuando escuchan los hacer Eta de Ibrot ¿cómo se dice que estaba Bnei Israel parecida pero en distinto orden? ¿por qué? porque dice que Bnei Israel estaba como un solo hombre con un solo corazón espectacular y acá dice al revés de los mitrim con un solo corazón como un solo hombre ¿qué fue lo que pasó? acá los mitrim se unieron otra vez con este deseo del corazón estas ganas de aniquilar al pueblo judío con un solo corazón primero con un solo corazón después como un solo hombre con este deseo malvado por el contrario a diferencia Bnei Israel se unió como un solo hombre y recién después con un solo corazón como que primero lo que reinaba Bnei Israel era el intelecto eso es lo que diferencia al hombre de todos los demás seres creados y después con el corazón en cambio acá los mitrim lo que los lideraba ellos lo que los hacía mover era el corazón y después el intelecto por eso las consecuencias entonces acá la enseñanza para nosotros es pensar qué es lo que nos está guiando en cada momento si nuestro corazón o nuestro intelecto no sé si está para aire pero ya tengo calor bueno seguimos adelante había otro otro muy interesante que dice así dice y clamaron porque les leo otra vez el paso dice el faraón se hizo acercar Raji dice se los explico rapidito por qué se hizo acercar dice porque el faraón les había prometido a los mitrim ustedes vengan conmigo contra Bené Israel y yo voy a ir primero yo voy a ir primero pero cuando llegó el momento no quería cumplir su palabra si los había convencido de que él iba a ir primero pero cuando llegó el momento no quería ir primero el faraón quería resguardarse ir atrás sin embargo contra su voluntad se hizo acercar para cumplir por lo menos lo que le había dicho a su propio pueblo entonces dice el faraón se hizo acercar los hijos de Israel alzaron tus ojos y aquí los mitrim marchaban tras ellos por lo que tuvieron mucho miedo y que hicieron los hijos de Israel clamaron al eterno que dice Raji clamaron al clamar los israelitas adoptaron el oficio de sus ancestros con respecto a Abraham la Torah de Clara viajó al lugar donde se había parado antes con respecto a Isaac la Torah de Clara había salido para conversar en el campo y con respecto a Jacob la Torah de Clara y se topó con el lugar quiere decir que ¿qué hicieron los Yehudí? clamaron a Hashem hicieron lo mismo que estaban acostumbrados a ver de sus antepasados Abraham Isaac y Jacob que hicieron tefilo de acá la otra enseñanza lo que nosotros queremos transmitir a nuestros hijos a las generaciones que van a venir es con nuestro ejemplo como ustedes seguramente adoptan actitudes que las ven en sus padres o sea ¿cuánto uno tiene que pensar y ustedes que se están formando para formar para formar sus hogares el día de mañana de cuánto uno dice con el ejemplo de que en esa situación donde estaban apremiados los Yehudí no tenían a sus patriarcas digamos que les estaban diciendo Abraham Isaac y Jacob hace esto hace aquello simplemente con el ejemplo que ellos les dieron sin que ellos les tenían que decir nada el pueblo de Israel copió su actitud me lo digo más a mí que soy mamá que tengo mis hijos que seguro que yo quiero que mis hijos traigan ojo al piojo cómo me tengo que comportar porque ellos después van a copiar ellos después van a copiar entonces seguimos adelante ellos clamaron y dijeron dice así dijeron a Moshe es por falta de tumbas en Mitraim que nos tomaste para morir en el desierto que nos has hecho al sacarnos de Mitraim los que se arrepintieron por la Yehudí qué dice Rashi es por falta de tumbas esta frase significa es debido a la falta de tumbas es decir que no hay suficientes tumbas en Mitraim para que seamos sepultados allí que nos has tomado de ahí continúa Rashi trae muchas veces cómo se dice las palabras en francés entonces el pueblo de Israel estaba ahí un poco decepcionado o enojado con Moshe ahora qué hacemos todo bien pero para qué nos sacaste de Mitraim nos hubiéramos quedado ahí no teníamos nos ahorrábamos por lo menos todo este trayecto de caminar seguimos acá enfatizan algo más los Yodim dice no fue esto lo que te hablamos de Mitraim diciendo déjanos y serviremos a los Mitraim pues es mejor para nosotros servir a los Mitraim que morir en el desierto o sea que por un lado los Yodim decían bueno entre morir acá hubiéramos preferido morir en Mitraim y nos ahorrábamos todo el camino por el otro lado le dicen mira preferíamos seguir sirviendo a Mitraim y no morir acá en el desierto ¿quién da más? ¿qué siguen diciendo los otros Yodim? no está acá en el chat está la respuesta de Moshe ahora les voy a separar esto y les voy a dar una explicación muy interesante que da el revés Pasuk Yudí dice así Moshe dijo al pueblo no teman manténganse quietos y verán la salvación que el Eterno hará hoy por ustedes pues así como ustedes han visto hoy a los Mitraim no volverán a verlo jamás dice Rashi que ayer reitén en Mitraim de Gomer pues así como ustedes han visto hoy a los Mitraim etcétera es decir el que los hayan visto hoy únicamente ha sido por hoy hoy los han visto pero ya no los volverán a ver no volverán a verlos más termina diciendo Adonai la Jem la Jem de Atenta Harishun el Eterno peleará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio les voy a les voy a contar acá una sija muy interesante que trae el Rebe y explica así dice que en este momento era un momento de crisis total que estaban las Yehudim ahí frente al Yanzufi tenían de un lado al Yanzufi y del otro lado a los Mitrim que los perseguían se dice que el pueblo judío se dividió en cuatro en cuatro grupos y ahí teníamos unos que decían bueno preferíamos haber muerto en Mitraim para qué morir acá otro leímos el chat que decía preferíamos seguir trabajando en Mitraim y después ahí empieza Moshe y les empieza a dar las respuestas y les dice así el Rebe explica estas respuestas que Moshe le va a dar va a ir en orden respuesta por respuesta a estos grupos que decían bueno qué hacemos hagamos esto qué hacemos hagamos aquello pero después Hashem va a refutar todas las respuestas porque va a decir están estas cuatro grupos están estas cuatro respuestas pero no es esto lo que hay que hacer ahora es otra cosa lo que hay que hacer y ahí viene con la enseñanza y la bajada a la práctica para nosotros y esto lo vemos así lo vamos a analizar desde la respuesta que les da Moshe Moshe les dice así Bayomer Moshe Al-Tirau no tengan miedo y Tiatzbu quedan separados firmes se dice que este grupo este primer grupo que decían por qué nos trajiste a morir acá en el desierto no habían tumbas en Mitraim era el mismo grupo que decía ¿sabes qué? ya está ya estamos entregados a morir nos tiramos al mar y vamos a morir en el mar o sea igual nos hubieran que nos mataran en Mitraim ¿para qué nos viniste a recorrer todo esto y que nos maten acá? entonces ellos dijeron vamos a tirarnos al mar y nos vamos a morir en el mar sin embargo ayer Moshe les responde Al-Tirau y Tiatzbu no tengan miedo y Tiatzbu quédense firmes y no se tiren no se tiren por nada no se maten ni se tenían que morir en Mitraim ni tenían que morir acá a manos de los Mitraim ni morir acá ahogados en el mar entonces a este grupo Moshe les responde no tengan miedo quédense firmes y miren y verán la salvación que el Eterno hará hoy por ustedes y ahora les responde al segundo grupo porque lo que ustedes vieron a los Mitraim hoy no los van a volver a ver o sea que les dice a los que querían volver a Mitraim y les dicen no para qué nos sacaste acá y que nos maten los Mitraim hubiera preferido quedarme en Mitraim y seguir trabajando por ellos en Mitraim Moshe les dice no porque lo que ustedes vieron hoy y van a ver hoy a los Mitraim no los van a volver a ver nunca más había otro grupo que dijo bueno estamos acá nos arremangamos vamos a hacer la guerra Moshe les contesta a Shem y la Shem la Shem el Eterno peleará por ustedes y había otro grupo que dijo mira nos ponemos a hacer tefilá bueno hagamos tefilá a Shem hagamos tefilá a Shem regresemos a Shem que les responde Moshe ve a Tem Tajarishum y ustedes permanecerán callados quiere decir que había cuatro grupos frente al mar que no hagan tefilá ahora vamos a ver que es lo que dice a Shem que le dice a Shem a Moshe que es lo que tienen que hacer pero que significa esto cuatro opciones cuatro cuatro grupos los que decían bueno en vez de morir acá hubiéramos muerto allá nos tiramos nos salvamos en el mar no queden separados firmes no tienen que hacer nada no van a morir ni allá ni acá al segundo grupo que decían preferíamos volver a Mitra y tener trabajo allá en vez de morir acá no porque lo que ustedes vieron y van a ver hoy a los Mitra no los van a volver a ver nunca más al tercer grupo que no dice pero era el grupo que dice bueno nos arremangamos nos ponemos a pelear no a Shem y la Shem la Shem a Shem va a pelear y el cuarto grupo que es el grupo que dice bueno abro el Sidur me pongo a rezar antes leímos que era muy bueno rezar a Shem y pedir a Shem abro el libro me pongo a rezar a Shem y ustedes se van a quedar callados ¿qué es lo que tienen que hacer entonces? si salen entre la espada y la pared entre el Yamsuf y los Mitrim Bayomer Adonai el Moshe Matitzake Lai Daber el Bnei Israel Beisau y ahí está la respuesta Pazuketetvab dice el Eterno dijo a Moshe ¿por qué clamas a mí? habla a los hijos de Israel y que partan y que partan dice Rashim Matitzake Lai ¿por qué clamas a mí? este versículo nos enseña que en ese momento Moshe estaba parada y rezaba a Dios para que lo salvase Moshe también rezaba el santo entonces el santo bendito es le dijo este momento no es para extenderse en rezo mientras Israel está listo de aflicción lo que se necesita es actuar hasta ahí llegamos ¿qué significa? Daber el Bnei Israel Beisau habla a los hijos de Israel y que partan ¿qué significa? que si yo les dije que ustedes iban a salir de Mitraim a Shem dice al pueblo de Israel que nos iba a sacar de Mitraim para entregarnos la Torah a la Arase sobre el monte Sinai entonces el pueblo de Israel tenía que viajar y no había que sea un obstáculo si a Shem les dijo que este era el objetivo eso era lo que ellos tenían que conseguir entonces no era momento ni para tipo decepcionarse y que bajen los ánimos ni para volver para atrás ni para ponerse a pelear no era el momento de pelear contra el mal ni para ponerse a ser tecila tenían que ir hacia el objetivo que ayer les había dicho que ellos tenían que cumplir que era recibir la Torah y el mar no se iba a detener como dice Daber el Bnei Israel Beisau dice Rashi habla a los hijos de Israel y que partan quería decirle ellos no tienen que hacer nada más que viajar pues el mar no se detendrá como obstáculo frente a ellos el mérito de sus ancestros y de ellos mismos así como la fe que pusieron en mí cuando salieron de mi train es suficiente para hacer que el mar se divida para ellos quiere decir que el mar se iba a abrir lo que ellos tenían que hacer era viajar entonces el Rebbe nos quiere decir que cuando tenemos un objetivo que Hashem nos da esta es la enseñanza para cada día de nuestras vidas es ir hacia ese objetivo y de repente Hashem va a hacer que los obstáculos desaparezcan hay bueno hay que poner el primer pie ¿cómo fue? ¿que fue Nacho Menaminadado que puse el pie? no en realidad no puse el primer pie hay que hallar unas pruebas un poco más porque se dice que el agua no se abrió sino hasta que no le llegó hasta el cuello entonces había que tener mucho en una invitación en este momento para salir para salir de mi train y terminar de cruzar el lienzo y a veces es la misma prueba que Hashem nos está poniendo a ver cuánta convicción tenemos en que lo que Hashem nos prometió se va a cumplir ahora tenemos el desafío con el tema de la geula que Hashem dijo que va a venir el machiak y que se va a terminar el exilio bueno cuánta fe tengo cuánto yo voy al mundo con esa visión de que ya está esto se termina va a venir el machiak cuánta convicción yo tengo en eso que los diga usted me lo digo a mí pero bueno es esta enseñanza de ir adelante con la convicción de que Hashem está con nosotros y seguimos seguimos un poquito para arriba cómo vamos de horario tenemos unos bueno tenemos unos 20 minutos más llega 15-20 minutos llegan ustedes y vos no sé cuánto llega sí 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 bueno acá no sé si lo escucharon pero vale la pena que lo escuchan querés decirlo te pongo la cámara acá Julie dice que no es que Moshe no hizo nada tefilá sino lo que dice Rashi es que no te extiendas en tefilá no es momento para extenderse en rezo claro algo de tefilá hizo pero también hizo un clic en la naturaleza o sea es avanzar como recién ella usó la palabra este esfuerzo para para hacer algo entonces sabemos de que siempre hay una combinación y ese me parece excelente que lo es una combinación de tefilá con una acción en la práctica y también es la acción en la práctica con la tefilá decirle bueno a Shem aunque sea como se dice que las mujeres no siempre tenemos el tiempo de estar haciendo toda la tefilá pero es elevar los ojos al Yamain o el corazón y decir a Shem confía en vos que me vas a ayudar entonces unís la tefilá con una acción el punto no es quedarse solamente en la tefilá es hacer es hacer el clic y también saber que uno hace el clic haces algo y vas de la mano con a Shem que dependes de que a Shem te ayude porque es verdad que en a Shem se metió pero si a Shem no ayudaba el agua el agua seguía entonces es esta combinación de mi le mata le mala y mi le mala le mata de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo bueno con este desafío total porque ahora no hay cosa que nos detenga chicas tenemos la clave para tener éxito en lo que queremos conseguir quiero hacer dieta bueno Shem por favor ayudame ayudame a bajar rápido ayudame que no me sea difícil ayudame que me traigan rica la comida dietética pero después después de todo la desfilada bueno hay que ponerse las filas y no con el chocolate el alfajor bueno pasuk 16 gracias juli juli beata aremet mate jah unetet yadejala yam ube yabou vene israel veto hayan vayabasha dice y tú a shem le dice a moshe alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y los hijos de israel entrarán en medio del mar en lo seco saben que acá Rashi no lo dice pero el tema de que ellos hayan entrado en lo seco era un milagro porque imagínense como está la tierra la arena bajo el agua toda mojada toda húmeda vos te imaginás metiendo los pies y que se te hunden medio metro como caminó vene israel vayabasha en lo seco estaba seco la tierra para no ocasionar molestia ni suciedad en toda una israel y yo he aquí que reforzaré el corazón de los mitrín para que entren tras ellos y seré glorificado a través del faraón y de todo de su ejército sus carvajes y su caballería porque como sabemos los mitrín entraron incluso dentro del camino del yam suf para perseguir a un israel sabemos que no era un camino sino que eran doce caminos uno para cada lleve entonces así se explica y los mitrín sabrán que yo soy el eterno cuando yo me glorifique a través del faraón de sus carvajes y de su caballería el ángel de dios que marchaba delante del campamento de israel se desplazó y marchó detrás de ellos la columna de nubes se desplazó delante de ellos de delante de ellos y se situó detrás de ellos dice rashi la columna de nube se desplazó cuando oscureció y la columna de nube hubo transferido el campamento de israel a la columna de fuego la columna de nube que protegía del sol hubo transferido como pasado el mando a la columna de fuego para que iluminara durante la noche dice así la nube no se fue completamente como le era usual hacerlo de noche sino que se desplazó y fue a colocarse detrás de los israelitas con el propósito de oscurecer a los nitrim y que no pudieran ver a los a los neudim que iban delante de ellos pazuk jaf 20 estamos bien así bueno vamos bien por ahí genial bueno vamos genial entonces dice así pazuk 20 se colocó la nube entre el campamento de mitraim y el campamento de israel y hubo nube y oscuridad mientras que alumbraba la noche y no se acercó uno al otro en toda la noche o sea había oscuridad para los mitrim pero había luz para los yeudim digamos como fue en makat de jorot en makat de joshach perdón que había oscuridad para los mitrim y sin embargo para todos los yeudim había luz en los campamentos algo así pazuk 21 jafales bayet moshe tiado alayam bayole jashem etayam berruaj kadim acá hay un rashi muy interesante también no sé si lo conocen dice moshe extendió su mano sobre el mar y el eterno hizo que el mar se desplazara con un fuerte viento durante el este toda la noche y convirtió al mar en tierra seca esto habíamos dicho antes de que se quedó en tierra seca para que los yeudim pudieran pasar y las aguas se partieron ¿qué dice rashi y las aguas se partieron? esto indica que todas las demás aguas del mundo también se partieron en ese momento acá hay una llamada atención dice la frase las aguas se partieron es redundante en este contexto pues que el versículo ya dijo justo antes que el mar se había secado por lo tanto las aguas aquí aludidas se refieren a todas las demás aguas del mundo el midrash hace la misma interpretación con respecto y las aguas se volvieron lo que alude a que cuando las aguas del mar regresaron también regresaron todas las demás aguas del mundo ¿sabían esto? que todas las aguas del mundo se partieron o sea yo estaba tomando un vaso de agua y mi agua estaba no sé en uno puedo entender en dos muy pequeño pero a Yem todo lo puede nunca se sabe entonces bueno es interesante como uno entiende el por qué cada palabrita si está así si está así tiene un por qué seguimos a ver seguimos un poquito más dice así los hijos de Israel entraron al mar en los ecos y las aguas fueron para ellos muralla a su derecha y a su izquierda voy a seguir leyendo estos tzuchim directamente en castellano así podemos llegar hasta el final bueno los mitrim los persiguieron y entraron tras de ellos todo caballo del faraón sus carruajes su caballería en medio del mar y a la vigilia de la mañana sucedió que el eterno observó hacia el campamento de los mitrim con columnas de fuego y de noved y aturdió al campamento de los mitrim quitó las ruedas de sus carruajes y los hizo avanzar con pesadez los mitrim dijeron ahí se dieron cuenta huyamos de Israel pues el eterno pelea por ellos contra Mitraim pero ya no había vuelta no había vuelta atrás no había escapatoria los mitrim llegaron hasta ahí tenían que tenían que recibir la retribución divina entonces seguimos el eterno dijo a Moshe extiende tu mano sobre el mar y las aguas se volverán sobre los mitrim sobre sus carruajes y sobre su caballería ahora acá vamos a leer esto que es como el lavarropa siempre me acuerdo de esa imagen Moshe extendió su mano sobre el mar y hacia la mañana el mar volvió a su poder los mitrim huían a su encuentro y el eterno agitó a los mitrim en medio del mar que dice Rashi y en Aera y el eterno agitó como un hombre que agita mucho una cacerola y trastoca su contenido poniendo lo que está abajo arriba y arriba lo que está abajo yo digo como el lavarropa esta es como la olla cuando está el chump y vos decís ay no sienta demasiado el olor a chump y son las 8 de la mañana se me va a quemar y empezás a a mover la olla o a mezclarla no sobre el fuego porque no se no hay que no se puede mezclar sobre el fuego tiene que ser fuera del fuego y empezás a mezclar y pones lo de abajo arriba lo de arriba abajo dice de igual modo todos los Mishrim ascendían y bajaban quebrantándose en el mar por efecto de la situación y el el santo bendito es les proporcionó vitalidad para que pudieran recibir estos tormentos se dice además o sea no como que la semana pasada vimos como que la maldad de ellos y como que Hashem les retribuyó acá y uno entiende bueno les retribuyó por la maldad que ellos tuvieron de elegir esclavizar al pueblo egipto de hacerlo veidur de hacerlo sufrir realmente muchísimo y saben que acá cuando se cuando hizo esto del lavarropas o de la olla que los movió de arriba para abajo se dice que los que eran menos malvados enseguida los hizo morir los que eran intermedios los hizo un poco y los que eran muy malvados los hizo vieron como cuando te metes le ardil pero una ola en el mar y después sentís que te das toda vuelta de tener como en su lugar bueno a los que eran malvados los hizo que estuvieran esto que dice Rashi les proporcionó vitalidad para que pudieran recibir estos tormentos así tenemos que saber que como así ayer retribuye a los malvados ayer recompensa a los justos o sea nada se pasa de su ojo o sea que el esfuerzo que cada una de nosotros está haciendo por ejemplo por estar en esta clase en este momento es recompensado por ayer nada está fuera de sus ojos y ayer estaba en su corazón y en su mente seguimos Pazuk 28 ya vamos terminando las aguas se volvieron y cubrieron los carruajes la caballería y a todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar de ellos no quedó ni uno pero los hijos de Israel marcharon en lo seco en medio del mar y las aguas eran para ellos murallas derecha y a su izquierda en este día el eterno salvó a Israel de manos de los mitrín e Israel vio a los mitrín muertos a la orilla del mar ¿qué dice Rashi sobre esto? e Israel vio a los mitrín muertos pues el mar los había arrojado sobre la ribera para que los israelitas no pudieran decir así como nosotros subimos del mar por este lado así ellos suben por el otro lado lejos de nosotros y luego nos perseguirán ¿qué hizo Hashem? que los yodín vean cómo estaban ahí los cuerpos de los mitrín y cómo ellos habían muerto para que no se persigan ahí está en su mente que si se persiguen en su mente a veces puede ser mucho peor que la persecución viva porque se dice que cuando la persona es perseguida o está frente a un susto la persona genera unas hormonas que lo hacen activar rápidamente pero cuando el susto digamos en la práctica se va esa hormona deja de accionar en cambio el que se persiga en la mente como es algo mental lo tiene constantemente y esa hormona se libera constantemente y eso no es bueno para la salud entonces Hashem les dio esta paz mental a ellos y es interesante porque se dice que los yodín entraron y salieron por el mismo lado que habían entrado de hecho no salieron por el otro lado entraron y salieron les hizo dar otra vez pero hizo que vieron esto y así se quedaban tranquilos y terminamos con el último pasuk del Perek Yudalet lo leo en hibrí y en castellano dice así a ver si les suenan que los leí en hibrí estas últimas palabras Israel vio la grandiosa mano que el eterno había abatido sobre los mitrín y el pueblo temió al eterno y creyeron en el eterno y en su siervo Moshe ¿qué dice Rashi? bueno la grandiosa mano es decir la grandiosa fuerza que desplegó la mano del santo bendito es la expresión mano puede tener muchas connotaciones pero todas se derivan del sentido literal de mano bueno el que quiere explicar un versículo en particular deberá adaptar su significado acorde con el contexto antes también leímos que Neisrael salió a Bellado Ramá con mano elevada como que eran salían con la frente en alto porque Allem los estaba con su mano guiando elevados por el resto del mundo entonces acá nos termina diciendo este Pazú que Isabel vio la grandiosa mano no físicamente pero sino como Allem los salvó y como los castigó a los mitrín y el pueblo y temió al pueblo Allem y creyeron y creyeron en Allem y en Moshe su servidor quiere decir que todo lo que Moshe les había dicho entonces vuelvan para acá o salgamos o vayamos o no no hagan ni tefilán ni vuelvan ni quipelen todo entendieron que fue por algo entonces esto lo llevó a creer en Allem en lo grande que es Allem y como eres el dueño del mundo y lo llevó también a creer en las palabras de Moshe que todo lo que Moshe les dijo fue para su bien vaya a mí y esto lo decimos en la tesila y qué les quiero decir después de esto viene la famosa shirá que cantan hacia Shire que cantan los hombres y que cantan las mujeres encima con panderetas ahí está el símbolo el gesto con panderetas que de ahí aprendemos la gran Emunei Vitajón que tuvieron las mujeres que aún estando en Mintrain frente a toda la oscuridad ya tenían preparadas sus panderetas porque sabían que iba a llegar un momento de agradecimiento a Shire por haberlo salvado entonces su agradecimiento su alegría no fue solo con un canto sino que fue con bailes e instrumentos con panderetas y eso por un lado pero para cerrar este concepto que tiene que ver también con el día de hoy que va a ser el 11 de Nissan el Yomulet el nacimiento del Rebe y está explicado que cada generación tiene su Moshé Rabeim cada generación tiene su líder que los guía y así como el pueblo de Israel pudo creer en Moshé después de los milagros que todos ellos vieron en el desierto así se los insta a nosotros a creer también en nuestro Moshé en nuestra generación que hoy vamos a a celebrar su Yomulet su día de nacimiento como se dice que el día del nacimiento en hebreo se decimos Yomulet el día del nacimiento no decimos cumpleaños como en castellano porque se dice que cada vez que vuelve la fecha se vuelve a tener la misma energía que se tuvo el día del nacimiento así que hoy vuelve para el Rebe digamos la energía del día que nació entonces pedimos que nos dé bendiciones que podamos ver los milagros porque así también fue más fácil en el pueblo de Israel creer en Hashem y en su fierno Moshé después de que vieron todos los milagros y fueron salvados es más fácil así pedimos en un día como hoy que va a ser que el Rebe también nos mande milagros para nosotros que lo pensamos al Rebe como un canal no como una entidad aparte sino como un transmisor como era Moshé que la Yejiname a ver el mitóforo no tenía como ay Moshé nadie hace abodazara a Moshé porque sabemos que Moshé estaba totalmente entregado y anulado a Caoshuarufú así lo mismo al Moshé de nuestra generación totalmente entregado y anulado a Caoshuarufú Sejiname a ver el mitóforo no o sea la presencia divina hablaba a través de él entonces que en un día como hoy que son los muledas que nos mande brajá que podamos ver los milagros cada uno en lo que necesita revelados y así obvio que vamos a tener si vamos a confiar en Hashem y en el Moshé de nuestra generación con esto tan lindo terminamos y la clase para no demorarnos son las 12 y nos vemos después de Pesas que tengan Pesas Cayeros a Meach y Juli y bueno que nos veamos directamente en Yerushalayim chicas haciendo el Ceder de Pesas que nos haga más fácil y ahora también con el Corban pero que nos haga más fácil en el Ceder ahora si nos ahorramos lo que falta de la cocina a la cocina chau chicas por ahí gracias Javi por favor de nada chau chau